el público cubano hoy le dice adiós a uno de los rostros más conocidos del mundo de la actuación el actor enrique molina quien falleció en la habana a los 78 años luego de una batalla de varios días con el coronavirus de acuerdo con el parte médico del ministerio de salud pública de cuba su muerte se produjo a causa de complicaciones derivadas de la cob y 19 y tras permanecer ingresado bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario de personal médico que luchó hasta las últimas horas por salvar su vida pavel molina hijo del actor agradeció a todos por las muestras de apoyo y solidaridad en los últimos días gracias a todos por tanto amor si algún día quieren estar cerca de enrique molina vengan a donde estoy yo porque vive dentro de mí dijo en facebook acaba de fallecer mi padre gracias a todos por tanto amor si algún día quieren estar cerca de enrique molina vengan a donde estoy yo porque vive dentro de mí por su parte el ministerio de cultura de cuba lamentó la pérdida de uno de los artistas más queridos de la isla triste noticia para la cultura cubana falleció el primer actor enrique molina premio nacional de televisión 2020 y premio a actuar por la obra de la vida 2018 llegue a familiares amigos y al pueblo cubano nuestras más sentidas condolencias comunicó el minkult hasta el momento se desconoce si se realizarán funerales o algún homenaje en el que se le pueda dar el último adiós a uno de los actores más queridos y admirados de su país gracias a todos por tanto amor si no hay un homenaje en el que se le pueda dar el último adiós a uno de los actores más y no hay un homenaje en el que se le pueda dar el último adiós a uno de los actores más queridos de la